No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. El sueño americano les espera. Y ahora... Es mi hermana. Tendrán que deportarla. Magda, te prometo que lo solucionaré. Tengo un presentimiento con ella. Parece especial. ¿Puede ayudarme? Por favor. He dejado a mi hermana allí. Yo quiero ayudarte. Puedo sacarla de la isla. Será difícil y caro, pero es factible. Ella es Eva. Pero necesitarás mucho dinero para sacarla de ahí. O muchos polvos. ¿Qué buscabas aquí, en América? Quiero ser feliz. Y ahora la ama de la libertad lo retira con sus brazos abiertos. Cuánto se muestre, depende de ustedes. Sé que me juzgas. Yo no juzgo a nadie. Ni sé que ocurra llevártela. A ver si es cierto. Te has enamorado de ella. Te ayudaré a sacar a tu hermana. Te odio. Y me odio a mí misma.